Voy a saludar al querido Eduardo. Edu, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Realmente estaba chequeando un dato que tiene que ver con eso. Ajá. En Córdoba se confirmó que el kirchnerismo salió sexto. Sí. Sexto. Exactamente. A ver si se entiende bien. Sexto. Sí. Y Hacemos Unidos por Córdoba, de Yallora, y de Schiaretti, ¿no? Obviamente. Le ganó a la suma de cambismos más el kirchnerismo. Exacto. 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 Totalmente. Impresionante. Totalmente. No, sí, el kirchnerismo, yo escuchaba análisis que planteaban que el gran problema que tiene Sergio Massa, Unión por la Patria, en Córdoba, es la presencia o la candidatura de Schiaretti. No. El gran problema que tiene Unión por la Patria, ex frente de todos, es que no es kirchnerista. Totalmente. Es que el kirchnerismo no existe. Claro. ¿No? O sea, pongan a Mandrake y el kirchnerismo no va a existir para Córdoba. Porque el kirchnerismo no es ni Schiaretti, ni Yallora, ni ninguno de Hacemos por Córdoba, ¿no? Podrán decir, desde Junto por el Cambio, que Yallora, ¿viste? Es más, se lo pregunté cuando hablábamos con vos, que algunos ex-K, que como no tienen futuro político en Córdoba siendo K, volvieron al redil peronista. Sí, bueno. Martín Gil, Eduardo Acastelo. Bueno, lógico, ¿no? Bueno, pero el kirchnerismo en Córdoba ha quedado reducido al 2%. Exactamente. Al 2%. Impresionante. Ojalá sea algo parecido en el país. No creo que vaya a ser el 2%. No, pero... Pero con que sea el 20, 20 y tantos, yo creo que está muy bien. Sí. Está muy bien. Otro dato, me contaron que De Loredo viene para quedarse con la ciudad de Córdoba, por lo menos en las encuestas que yo vi. Hoy vi una encuesta de Eduardo Palladini, creo que. Exactamente. De CB Consultores. Una diferencia... Sí, sí, importante. Si aciertan con la... Yo creo que... Importante, importante. Estuvo Mauricio Macri en estas últimas horas. Sí. Eso para el votante de Juntos por el Cambio cordobés es, digamos, una especie de empujón y ayuda muy importante. Juntos por el Cambio. Llega a dar el Batacazo en Santa Fe, el 16. Sí. Y De Loredo, en la ciudad de Córdoba. El 23. Opa. ¿Eh? Flor de susto se va a pegar Sergio Massa y su flamante jefe de campaña, Guado de Pedro. Ah, lo han nombrado a Guado de Pedro. Hoy estuvo con los gobernadores. Sí. Gran espaldarazo de los gobernadores a Guado de Pedro. Gran espaldarazo. ¿A Guado o a Sergio? Aguado de Pedro, como conteniéndolo. Ah, claro. Claro. CFI. Exacto. Lo contuvieron, te necesitamos, sos importante. Los 12 del patíbulo. Bueno, obviamente. Los mismos 12 que fueron a pedir que él no sea. Por eso te digo. Por eso te digo. Como no me dist, queremos que sea Massa, pero ahora... Esto para demostrar... Los Judas Iscariote del peronismo. No, esto es una suerte como para mostrar unidad. Unidad. Y Sergio Massa, el candidato de la unidad. Sí. En eso es muy interesante esto, Eduardo. Porque el peronismo sabe, primero, cómo pelearse. Son despiadados, son inescrupulosos. Ahora, tocan el clarín, el clarinete o la trompeta, como quieran, porque el clarín no les debe gustar demasiado. Y dicen, vamos a la unidad. Y se juntan de nuevo, como decía don Antonio Cafiero. Sí. ¿Viste? O sea, te sobreactúa la unidad como nadie. No sé, no sé si lo va a poder hacer la oposición. Por eso, cuando lo... Hoy el comentario en las cercanías de Guado de Pedro era, hay que rescatar que Guado de Pedro se bajó de la candidatura para que haya unidad. Y como reconocimiento... Está muy bien. Los gobernadores hoy reconocieron a Guado de Pedro ese gesto. Sí. Y entonces ellos quieren que Guado de Pedro se convierta en el jefe de la campaña. Ahí, en esa mesa, ¿no? Sí, sí, sí. En el jefe de la campaña. Del otro lado. Donde están las dos patas importantes. Sí. De unión por la patria. Está Cristina, porque ahí está sentado Guado, pero está sentada Cristina. Obvio. Al lado de Sergio. O sea, cualquier cosa que haga Sergio Massa o cualquiera en la campaña, automáticamente Guado de Pedro va a ir y se lo cuenta a Cristina Fernández de Kirchner. Es como Guado en el Ministerio del Interior. Exactamente, en el gabinete. En el gabinete, en el gabinete. En el gabinete. Claro. Era, Guado de Pedro es, en los lugares donde está... Cristina. ...los ojos y la oreja de Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner. Exacto. El mejor soldado que hoy tiene Cristina. ¿No? Totalmente, totalmente. Es más, a ver, Guado no tenía ninguna chance de rebelarse a la decisión que habían tomado. No, de ninguna manera. ¿No? El gran gesto de Guado de Pedro de bajarse, no tenía ninguna chance. Es lo que dijeron hoy los gobernadores. No, está muy bien. Bueno, destacamos tu gesto por la unidad y que... Está muy bien. Básicamente es, te agradecemos que no hayas pataleado. Sí. Te agradecemos que no hayas... ¿Qué historia la del CFI, el Consejo Federal de Inversiones, cuando los gobernadores peronistas se juntan ahí en momentos críticos, que se han escrito páginas del país? Bueno, bueno. En el 2001. ¿Y qué te parece? En el 2001. ¿Y qué te parece? Yo tengo recuerdos de esa época. ¿Y qué te parece? De este, porque... Ojo, ojo, ahí está Gildo Infrán, que es en esa mesa una pata importante. ¿Y qué te parece? ¿Es presidente del Congreso o del PJ? Por eso, es una pata... ¿Y sí? Es un dictador, ya conocemos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo se maneja? Pero dentro de la lógica interna. Pero, totalmente. ¿No? Es un... Y también es Cristina, de alguna manera. Un patrón. O sea, también es Cristina cuando tiene que mandar un mensaje, como mandó Zamora, che, esto no. Sí. Pero mientras tanto, también es Cristina. Mirá, escuchamos a Manzur. Mirá. Dale. Estamos convencidos que la propuesta económica del futuro que hoy nos trae nuestra fórmula, compuesta por Sergio Massa y Agustín Rossi, es la que, no tengo duda, va a llevar a la Argentina al lugar que todos queremos, digamos. Así que, en ese sentido, tres conceptos claros que tienen que ver primero con la unidad, que todos la celebramos. Lo segundo y central tiene que ver con lo que es el federalismo. Y tercero, un plan de trabajo que lleve, primero, a la estabilización de la economía y luego al crecimiento para generar inclusión. Esto es lo que buscamos. Bueno. Por eso, son maravillosos. Cuando dicen, che, ahora todos juntos, todos unidos triunfaremos. ¿No? Muchachos, pero ni... Exactamente. Ok. Combatiendo al capitán. Combatiendo. Poner. Poner. Sí. Ahora, qué increíble, muchachos, cortenlaco, combatir el capital que tienen a China, que es capitalista, a punta de pistola, ¿no? Sí, pará, 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 Eduardo. Pero para los negocios son capitalistas, ¿no? Pará, pará, pará. Los que estaban ahí, ninguno los combate. No. No, pero son amigos. Todos esos muchachos que estaban ahí, son todos amigos del capital. Ahí adentro, el que no corre, vuela. ¿No? Ni Guado, perdón, ni Guado puede cantar combatiendo al capital. No, por supuesto. ¿No? Que es uno de los oligarcas del campo. Claro, efectivamente. Y si no, pregúntenle a los habitantes de Mercedes, ¿no? Cuando Cristina, ¿te acuerdas cuando Cristina lo cargaba con un joven Guado de Pedro? Bueno, tu familia, Guado, Guadito, ahí en la zona de... Mercedes. Mercedes, Mercedes. Mercedes. Grandes productores. Campo al que fue Lula, por ejemplo. Exacto. Llevaron a varios ahí al campo. Exacto. Che, el 9 de julio, además de ser el día patrio, es el día del gasoducto. Ah, claro. Lo van a presentar como la gran obra de infraestructura del gobierno de Alberto y Cristina. Me han dicho que van a estar los tres. Van a estar los tres, aparentemente. Cristina, Alberto y más. Y más, exactamente. Lo van a presentar como la gran obra, ¿no? O la única obra. Bueno, de todas las cosas estrafalarias que han mostrado hasta ahora, creo que va a ser lo único importante. Ahora, obviamente la obra es muy importante. Yo me acuerdo cuando fue la campaña del 19. Sí. Acordate que en ese momento, ese año, en el gobierno de Mauricio Macri, presentaba también grandes obras de infraestructura. Sí. ¿Te acordás, no? Sí, sí, sí. Rutas, puentes, caminos. El paseo del bajo. El paseo del bajo. ¿Qué era lo que decía la oposición en ese momento, no? Que el cemento no se come. Tal cual. Quizás uno podría decir ahora exactamente lo mismo. Muy bien. Los caños del gasoducto no se comen. Porque, indudablemente, uno aplaude eso porque eso queda para el futuro, indudablemente. Y, además, es la obligación de todo gobierno. Sí. Pero lo van a vender con bombos y platillos. Pero, igualmente, a la gente de a pie, le importa el metro cuadrado. Obvio. Y los caños no le entran ni en la heladera. No. No le entran ni en la mesa. Obvio. La verdad, no. No. Y, además, no les llega el beneficio mientras ellos son gobierno porque lo que tienen que pagar por el gas, hoy. Y lo que no pagan, lo que pagan indirectamente, por lo que genera inflacionariamente, por los subsidios que tienen que darle a la gente todavía porque no pueden pagar tarifa plena. Totalmente, totalmente. O sea, que es toda una mala praxis de donde la mires. Pero, bueno, bienvenido sea el gasoducto. Sí, pues, claro. Lo que yo digo es, los caños no se comen. No. ¿No? No. O sea, háganlo con... Viste, y te van a militar el gasoducto de acá a la eternidad. Sí, sí. Sí, sí. Y te van a militar el gasoducto, acordate, ¿eh? Sí, viste que... Todos los días, todos los días. Andan los... Publican a los trabajadores en TikTok, haciendo pogo en TikTok. Exactamente. No, 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 es una cosa impresionante. Y te muestran la soldadura. Bueno, y te muestran los camiones, cómo llevan. La soldadura no se come. Porque el mayor problema que tiene el gobierno es la inflación. Es la inflación. Que es lo que está golpeando a los trabajadores. Sí. Vos tenés a la mayor cantidad, al gran porcentaje de los trabajadores registrados, en blanco, son pobres. Absolutamente. En blanco. Eso creo que no... No, no. Hace mucho tiempo que no pasa... Oh, no, Willy. Una cosa igual. Un porcentaje tan alto, no. Es increíble. No pueden responder al paradigma de ellos, la mesa de los argentinos. La mesa de los argentinos está vacía. La mesa de los argentinos está pobre. Cuando no... La heladera. Acordate que ellos te militaban. La heladera y la parrilla. Exacto. Exacto. Las dos cosas que te militaban. Las dos cosas eran la campaña del XIX. Exactamente. La heladera y la parrilla. Hasta el propio Tombolini, ¿no? Hablaba de la heladera, ¿no? Sí. No, no, para que la joya ponía una tira de asado como una joya. Por eso. Te militaban eso como... Bueno. Y ahora... No puede. Ahora qué. No puede. Entonces te van a mostrar el gasoducto. Pero, digo... Lo corrían por izquierda a Macri con eso. Este... Yo, de lo que vi, de lo que vi... Lo viste a... ¿Al Pepe Mujica? No. El Pepe Mujica dijo... Porque, viste, que les está faltando... Agua. Les está faltando agua. Y tenían que hacer una obra. Por eso lo relacioné con el gasoducto. Dice el Pepe Mujica... Siempre el uruguayo se desmarca, ¿no? Lo tenés ahí. Lo pasamos hace un rastito. Dice el Pepe Mujica cuando le preguntan... ¿Y qué pasó, Pepe? Nos dormimos todos. O sea, admite... O sea, que su gobierno también se dormía. También, viste. Con el gasoducto. Un argentino con dos dedos de frente podría decir... Y sí, la verdad, lo deberíamos haber hecho mucho antes. Bueno, quien tenía pisado... Si vos hablás con la gente de la Cámpora, te lo cuentan, con mucha bronca. Porque el expediente lo tenía pisado, arriba de su escritorio. ¿Cómo era? ¿Basualdo? Martín Guzmán lo tenía pisado. Y no lo quería firmar. ¿Por qué no lo quería firmar? Las puteadas... ¿Pero por qué? Las puteadas que yo he escuchado contra Alberto Fernández. Te estoy hablando del 20. 2020. Principio del 2021. Bueno. Las puteadas contra Alberto Fernández... Porque la interna de aquel tiempo era... ¿Te acordás? Basualdo. Era Basualdo. Basualdo. Habían dos... Basualdo y otro. Que eran Bernal y Basualdo. Los federicos. Los federicos. Camporistas. Era la guerra, ¿no? Sí. Era la guerra. Contra Guzmán y Alberto. Exactamente. Entonces, esa interna. Pero mirá, mirá, Pepe, sobre la obra de 100 millones de dólares que se necesitaba hacer en Uruguay para que no le ocurriera esto. Mirá. Tendríamos que haber arrancado antes. Nos dormimos. ¿En este gobierno o se refiere ahora? Se me van a enojar. Nos dormimos todos. ¿Ya? Compartamos la responsabilidad. Es mi manera de pensar. Porque... Ay, el bendito déficit fiscal. Estaba el proyecto pronto y estaba la financiación. Pero si a saltar el déficit fiscal para arriba, y podríamos haber hecho a tiempo la... Ay, casopá. Casopá porque... Sí, todo lo de apuro es más costoso. Cualquier remiendo de apuro es más costoso. Pero eran 100 millones de dólares. ¿Cuánto déficit puede hacer saltar eso? Bueno, pero... Se estaba prosigiendo con los números. Cualquier cosa de apuro es más costoso. Al gasoducto le pasó lo mismo. ¿O no, Willy? Fue más caro, claro. Mucho más caro. ¿Sí? Para hacerlo en tiempo récord, como se ha hecho. Lo hicieron de una manera espectacular. Y el consorcio de... Totalmente. Y el consorcio de empresas que han participado... Espectacular. Ahí, Roca. Y... Y Midling. Claro. Fue clave, ¿eh? Obvio, obvio. Fue clave. Pero... Con mucha tecnología. Mucha tecnología. Lo podemos hacer, sí. Mucha inversión ahí. Bueno, pero por eso. Pero hecho en tiempo y forma. Ahora vos vas a escuchar a uno que diga... Che, nos dormimos todos. O esto... O Alberto, que diga el 9 de julio, la verdad. Yo lo podría haber hecho antes y no lo hice. Porque no firmé. ¿Vos creés que va a decir eso? No, olvidate. No lo va a decir. Olvidate. Che, el gobierno acaba de postergar el pago de los vencimientos de julio del Fondo Monetario. Sí, sí, sí. Mientras todavía sigue negociando el acuerdo. Sí, sí. Era previsible porque en realidad tiene el margen eso de pagarlo a fin de mes. ¿Cómo hizo el mes pasado? Ah, ok. O sea, el mes pasado le vencieron el 22 de junio los 2.700 millones de dólares. Y fíjate, lo terminaron pagando el viernes pasado, que fue el último día abril de junio. Claro. Y acá como no tienen y espera que llegue el desembolso hasta fin de... Antes de fin de mes, entonces dijeron, bueno, postergamos todo hasta fin de mes. Ojo, es hasta fin de mes nada más, ¿eh? Pensando que antes de fin de mes van a tener el acuerdo. Por eso te digo. Más vale que sea puro. Porque de esa manera les queda más cerca la elección de las PASO. ¿Entendés? Sí. Porque es el 13 de agosto. Sí, sí. Por eso fíjate que el 9, el domingo, empieza realmente la campaña de las PASO. Claro. Me parece que el 9 de julio arranca. Fíjate, Paulita, ¿me das la sensación? Claro, ya formalmente. Formalmente empiezan los espacios servidos a los partidos políticos. Me parece que empieza formalmente ya y sí los candidatos pueden empezar la campaña electoral rumbo a las PASO. Claro. Sí, el 9 es el inicio formal de la campaña electoral en los servicios de comunicación audiovisual. Bueno, pero esto que dice Willy, están haciendo el chicken game. Massa está haciendo el chicken game con el fondo. Y va llevando el tema lo más cerca que pueda al 13 de agosto. Sí, pero tampoco es porque sea dueño de todos los hilos. No, por supuesto. Está llevando el juego a ver quién cede primero, ¿o no, Willy? Sí, sí, para mí no llegan, digamos, a tiempo, porque el trámite para aprobarte el desembolso después es reunión de directorio, del fondo. O sea que podríamos entrar en atraso con el fondo monetario. Sí, pero igual, si entras 5 días en atraso no pasa nada, pero digamos eso. Claro. Es la señal. Bien, ahora, Massa está en su salsa, ¿no? Está en su juego. Está en el mejor momento. Para él, ¿no? No importa si le arden abajo. Oye, imagínate que es el ministro. Le arde todo el... No importa. Imagínate, es la primera vez que él puede, como candidato a presidente, tener todos los controles, todos los botones. Exacto. Pues no es lo mismo ser candidato a presidente y no manejar los botones. Ahora él, a gusto y piachere, maneja todo. Todo. Se mueve como un presidente en ejercicio rumbo a su reelección. Claro. Y además con el aval, estos avales, ¿no? Porque uno dice la foto, coleccionando fotos. Bueno, porque dice... Bueno, porque es la campaña con gestión. Con gestión. Soy yo, ahora soy yo. Punto. Me pusieron a mí, ahora me dejaron a mí. Déjamelo a mí, le dice Massa. Se maneja como un presidente en ejercicio. Sí. Sí. Porque todas estas fotos que vemos les corresponde al presidente. Totalmente. ¿No? Totalmente. Se supone que... Sí. En este país presidencialista, el presidente tiene que estar en todos los momentos claves. Y la verdad no... Algún día se escribirá... Ayer, creo que... No, ayer fue lo del Mercosur, ya me pierdo. Ayer. Sí. Ayer. Ayer se hizo escoltar por dos aviones de la Fuerza Aérea. ¿Quién? ¿Massa o Alberto? Sí, lo de Alberto. Le sacó fotos. No, que él mismo filmó... Por eso él lo filmaba. A los aviones casa de la Fuerza Aérea que lo iban escoltando como si fuera el Air Force One. Se sentía Biden. Se sentía Biden, eso era. Bueno, no, Biden no, porque a lo mejor... Pero una cosa... Pero se sentía, claro. Con un gasto innecesario, ¿no? Solamente para jugar al chiche, soy el presidente, estoy siendo custodiado. Y voy a una reunión de presidentes custodiados. Estaba pensando cuando se escriba la historia del gobierno, porque nosotros es como que vamos contando el diario, el diario de gobierno de Alberto Fernández día por día. La historia día a día. Cuando se escriba en perspectiva la historia del peor presidente del periodo democrático, las cosas, cuando se aten los cabos... Tremendo. El vacío de poder, cómo chocó al país, cómo chocó la opinión pública que tuvo favorable como ningún otro presidente en la historia. Entre el 70 y el 80% en marzo del 2020. Alberto Fernández va a ser el récord del desprestigio, el récord de la estafa política a los ciudadanos argentinos que confiaron en él. Además, creo que es el primer presidente peronista que no va a una reelección. Bueno, puede ser, mirá, ahí está. ¿Ese es el TikTok de Alberto? Sí. Él mismo lo filmó, ¿eh? Mirá, Dilan, mirá. Mirá, papá. Mirá, papá, Dilan. Custodiado con... Mirá, papi. Mirá cómo lo custodia la fuerza aérea, papá. Qué vergüenza ajena que me da. Qué barro. Qué vergüenza ajena. Qué barro. Porque, como decís vos, cuando planteabas que Massa ahora opera como presidente en ejercicio, está tratando de que alguien ocupe, digamos, de ocupar un lugar que quedó absolutamente vacío. Pero, ¿sabés qué? Yo creo que debe estar chocho. Él se va a ir de la presidencia y va a tener auto con chofer, custodia, qué sé yo. Creo que es lo único que va a poder aspirar, ¿no? Un hombre, sí. Una jubilación de privilegio, como expresidente, y para de contar. Y a partir de ese momento vamos a ver cuántos lo llaman por teléfono, le escriben, ¿no? Por ahí le escribe Vitovelo, Iribarne... ¿Sabés qué? Estoy tratando de contar. Santiago, no estoy seguro. Santiago Cafiero... Sí, el jefe lo va a llamar. Ah, el jefe, ahora... El jefe de Alberto es Santiago Cafiero. Ah, sí. Eso me contaron. Ok. Eh, ¿quién más lo puede llamar? Vilma Ibarra. Y lo que es triste es cuánto lo atienden después cuando llama él. Ah, claro. Decile que no estoy. Mirá, mirá el doc, cómo la tiene clara. Cómo la tiene clara. Mirá cómo la tiene clara. ¿Sabés lo que pasa, Pablo? El poder es efímero. Sí, totalmente. Hay quienes no lo entienden. Totalmente. Tienen que el sillón es propio y el sillón no es propio. No, no, no. Y el chofer y el... La alfombra roja. Y toda la veneplaz y todo. El boato, ¿no? La pompa, la circunstancia, el protocolo, todo eso. Sí. El 11 de diciembre. Sí, sí. Volvés a hacer... Soy un hombre común, ¿te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas cuando empezó y iba manejando el... Yo creo que va... El Toyota Corolla. Va a volver a dar clases con la custodia de ex presidente. Va a ir a la uva. Ni los alumnos le van a dar pelota, ¿no? Me parece. Después todo eso queda lo que vos dejaste. Lo que vos hiciste durante la gestión... Totalmente. ...es lo que queda de cara a lo que viene. Eso, y eso es lo que lo va a perseguir. Che, la portavocera del... La bolacera del gobierno. La bolacera presidencial. No, desapareció. No está más, ¿no? No. No tiene nada para comunicar. No hay nada, ¿no? Con masa no está. Porque me habían dicho que estaba... Bueno. ¿Vos crees? No, que quería, pero que no tiene nada más para comunicar. La sacaron. Sergio Massa tiene un muy buen equipo de comunicación, no lo dudes. Sí, pero además... No es la señora esa. Hace de vocero de sí mismo, en primer lugar. Sí, sí, por supuesto. En primer lugar es vocero de sí mismo. Por supuesto. Qué triste. Otro triste lugar, ¿no? Otro triste lugar. Porque no quedó acomodada en ninguna lista, o me equivoco. No, no. Yo no la vi en ningún lado, no. No. Doña Gabriela... Detestada por Cristina, la detesta profundamente. Sí, detestada por la mayoría de los colegas, ¿no? Porque los maltrató. Otra que va a pasar, digamos, va a pasar... Creo que debe tener cuatro o cinco amigas, periodistas. Está bien, pero maltrató a los colegas desde su rol, ¿no? Desde una soberbia, en una altura allí. Impresionante. Es tremendo. Bueno, querido. Bueno, muy bien conmigo. Hemos entrado... Por suerte, estamos entrando en la recta rumbo a las PASO. Ya está. Una vez que terminen las PASO... Yo creo que ahí se va a acomodar... Claro, bueno. La oferta electoral. Ahí se va a saber cuál es la grilla definitiva de candidatos que van a ir por la que vale. Ahí se va a saber qué decidió el gran público ciudadano de Juntos por el Cambio. Qué perfil. Cuánto voto de Cristina realmente aglutina a Sergio Massa. Cuánto peronismo puede juntar. Y cuánto vale mi ley. O sea, cuánto realmente, entre que sí, que no, que sube, que baja, que se desinfla, que no se infla. O sea, creo que las tres incógnitas las vamos a tener básicamente respondidas. Bueno, el próximo presidente me parece que está entre cuatro candidatos, ¿no? Sergio Massa, Bullrich, Larreta, mi ley. De esos cuatro va a surgir el próximo presidente de la Argentina. Que en agosto van a quedar tres. Tres. El 13 o el... Sí, sí, el 13 a la noche. Sí. Quedan de esos cuatro, quedan tres. Tres en carrera. En carrera. Va a haber muchos más candidatos que van a clasificar. Sí. Pero digo, de esos tres, seguramente saldrá el próximo presidente de la Argentina. Y la última. Y va a quedar, al menos la foto más, la encuesta, de tantas encuestas, la encuesta más fidedigna de si seguimos polarizados o hay tres en cuestión. Como dijo Cristina, si es la de tercios. Exactamente. Sí, es la de tercios. Hacia allá vamos. Bueno, querido. Chao, querido. Abrazo muy, muy grande. Bueno. No. No. No.